Alejandro Sanz realizó su primera aparición pública esta tarde en el Hotel Cheraton para efectuar su conferencia de prensa. Si quiere ver todo lo que nos contó acerca de su nuevo disco, no se lo pierda aquí, en Intrusos. Alejandro, los que vamos a ir a tu show de miércoles y jueves, ¿qué podemos esperar de él? Bueno, yo creo que va a ser precisamente un rato para olvidar, si quieres, todo esto y simplemente para disfrutarlo. Yo me voy a entregar mil por cien en ese escenario. Hemos traído, yo creo que fue un espectáculo de impresión de luces muy innovador, con una propuesta muy innovadora. También tenemos entendido que el 8 de mañana y pasado cierta parte de lo recaudado vaya para los delineados del terremoto. Así es, sí. Esa es una iniciativa que estamos haciendo con los niños, con la Fundación de Movistar. Se van a encargar que parte de la recaudación de los tickets vayan para ellos. Queríamos saber, ¿cuál es tu vínculo que te une con nuestro país? Bueno, como estaba contando, mi comunidad de fans aquí es muy importante, son muy... y ahí están, además. De hecho, es uno de los pocos artistas en Chile que ha permitido que todos sus clubes de fans entren. Bueno, yo creo que son parte muy importante de todo esto que ha ocurrido, desde el principio, además, de la promoción del discurso. Bueno, pues hicimos parte a toda la gente de toda esa nueva etapa. Y ahora con esto que pasó, desde el terremoto, también fueron muy importantes. Daniel estaba haciendo sus propias actividades para recaudar alimentos. ¿Y algún momento se puso en Cuba tu venida a Chile por el acontecimiento del terremoto, la destrucción? ¿Y alguna vez en algún momento te lo plantearon, no lo planteaste? Bueno, nadie se atrevió a decirme que no íbamos a venir. Solo me dijeron que cabía la posibilidad de que no se pudiera... En un momento, cabía la remota posibilidad de que no se pudiera hacer. Bueno, creo que hubo, además, una orden de que no se podía juntar más de los más de mil personas en ningún recinto, y por esto se suspendieron incluso algunos conciertos, ¿no? Que estaban programados antes de que eso se... Y yo no consideré en ningún momento la opción de no venir. Sí, señoras y señores, ayer el artista español Alejandro Sanz no solo pisó territorio nacional a eso de las 8.30 de la mañana. Luego de 10 horas de descanso en su habitación en el Hotel Cheraton, bajó hasta el Salón Las Condes a deleitarnos con su presencia y todos los detalles de su nuevo disco. De seguro los más felices, sus fans, quienes se llevaron luego de permanecer horas afuera del hotel esperando cualquier oportunidad de conocerlo, una gran, pero gran sorpresa. Nos encontramos con el presidente del fan club de Alejandro Sanz. Cuéntanos, ¿qué te pareció la conferencia de prensa? No, súper entretenida y... Genial que nos hayan dejado pasar, o sea, los artistas generalmente no hacen eso. Pero Alejandro es súper buen hombre y eso hay que tenerlo claro sobre todas las cosas. Qué buen hombre. ¿Ya lo hubieras podido ver hoy cuando llegó? ¿Habías estado cerca de él como ahora? Sí, generalmente cuando viene para acá estamos con él y él es súper amoroso y siempre atento con nosotros. Bueno, Tebema, acá estuviste presente en la conferencia de Alejandro Sanz. Cuéntame, ¿qué te pareció? Me pareció demasiado entretenido porque nunca había entrado a una conferencia y... Muy bueno que no haya dejado de entrar porque fue idea de... Habían dicho que iban a poder entrar o fue una sorpresa. Una sorpresa, nos fueron a buscar su guardia, nos fue a buscar a Ajo y dijo, ¿cuántas son? Tantas, ya pasen. Esto solo es el comienzo de una larga lista de eventos que realizará el cantante español. Entre conferencias de prensa, grabación de un single y dos conciertos, seguro quedará para mucho más que hablar. Intrusos en la televisión.